La construcción del Sena étnico avanza en un 43%. Y como pueden apreciar, la construcción avanza de la mejor manera, con los tiempos establecidos. La estaremos entregando en el mes de junio. Y lo que queremos decirle a la ciudadanía y a la comunidad es que estará totalmente dotado. Esta es una obra que será invertida con llave en mano. Nosotros, las inversiones que se hagan aquí serán cuando finalice la obra. Una vez finalice, es que el municipio y el gobierno nacional le estarán pagando al señor contratista. Esto contempla cinco aulas. El tema de la batería sanitaria contempla la parte administrativa. Y el tema de parqueo y la garita de la entrada. Entrada y salida tanto peatonal como vehicular.